Muy bien, pues ya saben, escriben online.pr.edu. Rápidamente pueden conectarse a través de este candado que aparece en la parte superior de la pantalla o marcan el ícono acceder a mis cursos. Regularmente, ¿verdad? La forma más rápida que entiendo es acceder a mis cursos. Ustedes seleccionan continuar con los credenciales de Microsoft 365. En caso de que ustedes hayan olvidado su contraseña, van a observar que en pantalla, mano derecha, en central, les ofrece el link para ustedes restablecer su contraseña. Así que si ese es el caso, pueden oprimir este enlace. ¿Ok? Marcamos el ícono. Y ella, en mi caso ya había entrado en el día de hoy, así que lo tiene grabado en memoria. Les va a presentar de manera automática una página similar a esta, donde ustedes van a poder ver el menú principal, ¿verdad? Que tiene estos íconos de área personal, inicio del curso o del sitio, calendario, insignias y todos los cursos. Esto es en mi caso, yo estoy, ¿verdad? Ahora mismo como profesora, voy a cambiar el rol ya mismito para facilitar que se vea bastante similar a como ustedes, déjenme entrar a un curso, a como ustedes realmente lo hacen. Voy a entrar al curso de, curso de práctica, para entonces cambiar cómo me veo y de esa manera que ustedes lo vean similar. Voy a estar como estudiante. Y ustedes aquí van a poder observar los cambios que les mencioné en un principio, ¿verdad? Ustedes van a observar este menú dentro del curso. Obviamente el profesor puede tener un banner y unas imágenes atractivas. Esto nosotros lo hicimos de esa forma para hacerlo más sencillo. Ustedes van a tener acceso a su contenido en esta área, ¿verdad? Central, como pueden ver, es blanco el fondo, las letras mucho más claras y los íconos con los colores antes mencionados, lo que es el anaranjado, el azul y el rosado. Importante que queremos destacar que el índice del curso va a estar oculto a mano izquierda. Si ustedes lo quieren ver, lo tienen que abrir, donde se divide las secciones de la clase. Y de igual manera, si hay algún bloque, les va a aparecer aquí a mano derecha. Los bloques normalmente los profesores los añaden para comunicarse con ustedes por correo electrónico, calendario, actividades y un sinnúmero de otras opciones. Y esto es opcional, ¿verdad? Esto depende si el profesor así lo activa. Ustedes pueden navegar con el contenido, pero de igual ver las calificaciones y las competencias. En su caso, esta opción ustedes no la ven. Ahora yo voy a dejar a mi compañera Janice para que le hable más en detalle de cómo se ve el curso en línea, tanto cómo editar el calendario, cómo navegar y algunos ejemplos de las tareas y foros que aquí hay disponibles. Así que muchas gracias por su atención y cualquier duda o pregunta, ya saben que la pueden escribir por el chat. Adelante, Janice. Saludos, saludos jóvenes. En la mañana de hoy, como mencionó mi compañera Liz Pagan, vamos a estar aquí trabajando. Estamos dentro del curso de práctica. Estoy como estudiante. Y vamos a poder observar en la parte superior derecha de su pantalla dos íconos. Tenemos uno de la campanita y tenemos el de la nubecita. El de la campanita le permite a ustedes activar lo que son las notificaciones. Así que este punto es importante para ustedes. ¿Por qué? Porque así ustedes van a poder identificar o van a tener una notificación cuando el profesor sube alguna tarea o tiene una tarea a punto de vencer. Pues le va a llegar a ustedes tanto al correo electrónico o directamente a la plataforma o a su teléfono. ¿Cómo ustedes configuran esto? Pues vamos directamente, como les mencioné, en la parte superior derecha. Vamos a la campanita y van a observar que ahora mismo yo no tengo ninguna notificación. Para yo poder configurar la misma, voy a ir a la tuerquita. La selecciono y van a poder observar varias opciones. Entre ellas, si yo quiero activar las tareas, que me notifique cuando tengo una tarea o que me notifique cuando el profesor sube algún tipo de tarea. Pues yo las puedo ir aquí activando. Si yo las quiero activar, que me llegue a la web, que me llegue al correo electrónico o que me llegue al teléfono. Así que esto, cada una de ellas, ustedes las pueden ir activando dependiendo de su necesidad y de su gusto. Así que aquí pueden observar, tienen tareas, lo que es la herramienta de comunicación dentro de la plataforma que es BigBlueButton, pero los profesores pueden utilizar tanto Zoom, Team, Meet, así que eso va a depender de qué medio de comunicación el profesor esté utilizando. Aquí pueden observar los foros, las lecciones y un sinnúmero de actividades que ustedes van a poder configurar para que les notifiquen la plataforma cuando usted tenga algún tipo de tarea o el profesor sube algún tipo de contenido de aprendizaje. Luego entonces pasamos a lo que es la nubecita. En esta sección nos va a permitir a nosotros comunicarnos tanto con nuestros compañeros y con el profesor. Así que adicional de tener lo que es el correo electrónico, también la misma plataforma nos va a permitir lo que es esa comunicación y ese chat con nuestros compañeros. Y en esta sección aquí usted puede buscar a sus contactos y le pueden enviar un mensaje. Otra ventaja aquí es que una vez ustedes envían este mensaje por aquí, también va a llegar al correo electrónico. No va a llegar inmediatamente, pero sí también le va a llegar a la persona por correo electrónico si no ha accedido al mensaje que usted ha enviado. Tenemos aquí la sección del perfil que va a tener su foto. Ahora mismo muchos de ustedes quizás no tienen foto, pues entonces ustedes abren la opción y aquí en la sección de perfil, ustedes, donde dice editar perfil, pueden insertar una imagen. Es recomendable porque así el profesor tiene un rostro de cada uno de ustedes, al igual que sus compañeros, y se van conociendo por medio de una imagen, y así no tenemos que estar imaginándonos con quién nos estamos comunicando. Si de casualidad la imagen que ustedes adjunten le aparece al revés, pues lo que quiere decir es que la imagen es muy grande y deben de achicar la misma o cambiarla. Luego entonces van a poder observar aquí lo que es el índice, como le mencionó la doctora Pagán, y observan que yo tengo aquí unos puntos. Estos puntitos están en blanco y nos están diciendo que yo no he accedido a ningún área del curso. Ahora, una vez yo accedo al prontuario del curso, van a poder observar, y yo marco aquí que lo vi, van a poder observar cómo este puntito se va a estar cambiando a verde. Quiere decir que también nos está dando una leyenda de qué áreas yo he visto y qué áreas todavía no he accedido. Así que esta opción aquí es bien importante y ven cómo yo marqué el de cómo que yo accedí al documento. Pues entonces, podemos aquí observar que tenemos el colorcito azul que les mencionamos anteriormente, que son recursos. Aquí va a haber un PDF, un Word, un Excel, un PowerPoint. Va a depender de qué contenido de aprendizaje ese profesor esté adjuntando en la plataforma. Pero siempre que vean azul, estamos hablando de que es un recurso de aprendizaje. Luego entonces, vamos a proceder a este ícono rosita. Como se le mencionó anteriormente, el ícono rosita son actividades de evaluación. Aquí es una tarea del módulo 1. Pueden observar que cuando ustedes vean este ícono que va a tener una flechita y un papel en rosita, van a poder también observar que dice cuándo esa tarea está abierta y a qué hora está disponible. Tiene la apertura jueves 3 de agosto del 2023 a las 12 de la media noche. Y nos está indicando, ojo, la tarea abre el día 3 y se hiciera el día 10. Así que nos está indicando hasta cuándo tengo para yo poder someter esa tarea. Vamos a acceder a la tarea y van a poder observar, una vez yo accedo a la tarea, si estuviéramos algún tipo de instrucción, algún tipo de documento adjunto, lo vamos a poder identificar aquí en esta sección. También identifican si nos está indicando que la tarea está en borrador, que no ha sido enviada, o si todavía no tengo el nombre en borrador, nos va a decir que la tarea no ha sido enviada. Va a aparecer aquí el estado de la calificación, sin calificar, el tiempo restante que me queda para enviar la tarea, y cuándo fue esa última modificación de la tarea. Una vez ustedes adjunten la tarea, van a poder observar aquí que se va a ver la tarea junto con lo que es Cenerín, que lo que busca es identificar lo que son las similitudes. Es decir, que si yo utilicé un trabajo de mi hermana, y mi hermana quizás tomó la misma clase con el profesor, y pues va a parecer que esa tarea fue entregada quizás hace un semestre atrás por tal persona, o nos está indicando quizás la similitud de las páginas web en donde está el contenido que hemos sometido en la plataforma. También aparece comentario, y si hubiera algún tipo de rúbrica para el trabajo, también la van a poder observar inmediatamente. Ustedes entren a la opción de la tarea. Una vez ya yo, realicé la tarea, y voy a proceder a enviar la misma. Para enviar la misma, aquí tengo el botón de enviar la tarea o la de borrador de entrega. Así que voy a enviar la tarea. Tengo un segundito. Tengo un segundito. Vamos aquí. Voy a, disculpen, vamos aquí a donde dice agregar tarea. Y en agregar tarea, me va a dar opciones. Si el profesor nos permite agregar algún tipo de contenido, le podemos enviar algún tipo de información, y nos aparece el agregar el documento, el archivo. Dos formas de poder adjuntar el documento. Yo puedo arrastrar el documento o también puedo buscar el documento desde mis archivos. Aquí voy a venir al papelito, selecciono ese ícono y me va a decir que busca el documento. En esta ocasión yo tengo el documento en mi desktop. Y dice aquí, ejemplo tarea. Voy a adjuntar el documento, subir el documento, y van a poder observar que yo tengo ahora mismo el documento adjuntado. Una vez yo tengo el documento adjuntado, voy a decir guardar cambios. Van a poder observar que todavía mi tarea no ha sido enviada al profesor, bien importante. Si dice borrador, la tarea no ha sido enviada al profesor, solamente ha sido adjuntada en la plataforma, pero no se la hemos enviado al profesor. Así que voy a seleccionar enviar tarea, y me va a aparecer este recuadro. Este recuadro me está indicando a mí, nos está diciendo, esta tarea es de tu autoría. Aquí sí que estamos aquí diciendo que esto es nuestro. Lo marco y le digo continuar. Una vez le doy continuar, ven como automáticamente, en donde dice estado de entrega cambió, ha enviado para calificada. Una vez esta tarea ha sido calificada, vamos a poder observar las puntuaciones, y si hay algún tipo de comentario, también lo podemos observar. Y si se fijan, una vez hemos enviado las tareas, ven como automáticamente aparece el recuadro en verde, y dice hecho. Vieron en prontuario ahorita como yo lo marqué, pero aquí automáticamente enviamos las tareas, nos dice hecho. Y en el índice van a poder observar cómo se van a ir rellenando cada una de las opciones. Luego entonces vamos a trabajar con lo que es el foro. El foro es una actividad colaborativa, la van a poder ver en lo que es anaranjado, y nos va a permitir compartir contenido, información con nuestros compañeros y con el profesor. Por ejemplo, quizás el profesor le puede pedir que se presenten en el curso, o quizás algún tipo de tema que se esté discutiendo en clase, o algún tipo de tarea en específico que el profesor le pida que sea por medio del foro. En este foro se pueden integrar audios, se pueden integrar videos, imágenes, archivos. Así que esto también va a depender de cuáles van a ser esas instrucciones del profesor. Ahora bien, para poder contestar un foro siempre es igual, aunque yo vaya a juntar un video, vaya a juntar un audio, vaya a juntar una imagen o un documento. Para esto, nuevamente, voy a acceder, déjenme ir, se lo hizo muy rápido. Voy a venir aquí a donde dice foro, accedo al mismo, y voy a poder observar la información o el foro de los compañeros de clase. Esto también va a depender, muchos profesores deciden que ustedes primero hagan su aportación principal para que luego puedan observar la de sus compañeros. Así que voy a escribir mi aportación principal, le digo añadir un nuevo tema de debate, y nos va a aparecer esta pantalla que vemos aquí. Aquí puedo escribir el tema o el asunto y el mensaje. En este caso, voy aquí a copiar... Un mensaje ya previo. Y van a poder observar que en los foros que yo acabo de adjuntar, siempre tiene un saludo y tiene una despedida. Importante aquí aplicar lo que son las reglas de etiqueta y escribir respetuosamente en los foros. Van a poder observar, yo lo pegué, pero si fuera un video, lo puedo adjuntar aquí, si fuera un audio, si fuera una imagen, o algún tipo de documento adjunto, lo puedo hacer en esta área. Le digo enviar foros y automáticamente van a identificar que su foro ha sido enviado. Pueden observar aquí cómo aparece ahora mi nombre añadido al foro principal de la doctora Liz Pagano. Si el profesor nos dice, tienes que comentar y adicionar a dos compañeros de clase, ¿cómo lo hago? Una vez ya yo hice mi aportación principal, voy a buscar la aportación de los otros compañeros. Para acceder a eso, voy a ir a los títulos o al nombre que el compañero le escribió a su aportación principal. En este caso, voy a ir directamente a la mía. O voy aquí donde dice reflexión sobre el tema. Accedo. Y aquí voy a poder estar leyendo lo que el compañero escribió. Para yo poderle responder al compañero, voy a acceder a donde dice, a mano derecha, dice responder. Me va a permitir a mí responder al compañero. Pego el contenido y le digo enviar foro. Y van a poder observar cómo debajo, un poquito más insertado del foro principal de la doctora Pagano, aparece el comentario que yo realicé. Y así continuamente esto va a depender de la cantidad de actividades que el profesor esté realizando en clase. Aquí en calificación van a poder ver las notas de la tarea, del módulo, perdón, de la tarea o del foro. Van a poder identificar y observar cada una de las puntuaciones una vez el profesor ha corregido su trabajo. También pueden identificar, ven aquí la palabra retroalimentación. Si el profesor le escribió algún tipo de recomendación, van a poderla identificar al ladito de cada una de las tareas. Pues entonces aquí nuevamente le presentamos el personal de apoyo de la oficina de educación a distancia. Anteriormente le había mencionado los nombres, pues ahora pueden observar y darle rostro a cada uno de los nombres, al igual aparece el puesto y en donde estamos ubicados cada uno de nosotros. Y el correo electrónico de nuestra y la página de nuestra oficina. En la sección de recursos vamos a poder observar aquí varias referencias que son también útiles y ustedes pueden acceder a las mismas. Son guías que ofrece UPR de cómo utilizar lo que es la plataforma Moodle.